Las consecuencias después del accidente de Chernobyl en el 86 fueron devastadoras y no paran de conocerse detalles a propósito de, por ejemplo, la fauna en el lugar. Así es, porque bueno, muchos animales que ahora viven en esta zona han sufrido cambios también. Imagínense el nivel de radiación que hay en este lugar, que a estos perritos que vemos en este momento en pantalla se les ha modificado su ADN debido a la gran radiación a la que están expuestos en esta zona de exclusión de Chernobyl. Para llegar a la conclusión, los investigadores han elaborado un estudio genético a partir de muestras de sangre de 302 perros salvajes en la zona de exclusión de Chernobyl. Según los científicos, estos ejemplares tienen una singular diversidad genética que los hace únicos en el mundo. La investigación que ha sido dirigida por Gabriela Spalota, del National Human Genome Research, de Carolina del Sur, y también Ostrander, del National Human Genome Research, destaca que la población canina de Chernobyl tiene un gran potencial para fundamentar estudios de gestión de recursos medioambientales en una población resurgente. Al parecer, los perros de Chernobyl cuentan con 15 estructuras familiares complejas y con amplias variaciones genómicas entre ubicaciones geográficas de esta zona de exclusión. Estos daños sugieren, a su vez, que los animales se desplazan entre desplazamientos y se reproducen líneas. Bueno, vamos a hablar ahora de la relación entre Naciones Unidas y Ucrania, porque el jefe, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el portugués, estuvo de visita en Kiev hablando con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ahí estamos viendo cómo lo recibía, justamente en las puertas del Palacio Presidencial, a donde mantuvieron conversaciones respecto principalmente del acuerdo de exportación de granos a través de los puertos del Mar Negro. Recordemos que fue un acuerdo de 120 días, inicialmente negociado por Naciones Unidas, y Turquía, junto a estos dos países, los países en beligerancia, esto sucedió en julio pasado, se extendió en noviembre, y si ninguna de las partes se opone, el 18 de marzo se renovaría. Obviamente esta imagen lo que nos está demostrando es que, ahí lo vemos a Dmitro Kuleva, al ministro de Defensa, a los distintos ministros de Zelensky, en este bello Palacio Presidencial, que, bueno, tanto tiempo hubo que cerrar con sacos de arena, bueno, todavía se encuentran allí dispuestos, pero por lo menos se está pudiendo utilizar este salón. Recordemos, tuvo que venir en tren, ¿no?, como lo están haciendo todos los líderes, 20 horas de viaje en tren, como también lo hizo Brian Mayer, ¿no?, el corresponsal de Canal 26 para llegar hasta la capital. No parece que se vaya a oponer Ucrania. Evidentemente esta reunión tiene que ver con que Vladimir Putin expresó preocupaciones respecto de esto. Guterres que dijo, allí, ¿no? Quiero subrayar la importancia crítica de renovar la iniciativa de Granos del Mar Negro el 18 de marzo y trabajar para crear las condiciones que permitan el mayor uso posible de las infraestructuras de exportación a través del Mar Negro, en línea con los objetivos de esta iniciativa. Zelensky dijo que los dos acordaron renovar el acuerdo del 18 de marzo, que era críticamente necesario para el mundo. Rusia, que levantó el bloqueo de tres puertos ucranianos del Mar Negro en virtud del acuerdo, ha señalado que los obstáculos a sus propias exportaciones agrícolas deben eliminarse antes de permitir que continúe el acuerdo. Entonces es realmente muy interesante esto y tener en cuenta que estos cargamentos no tienen que ir directamente a los países con más hambre del mundo, pero sí tienen que salir de Ucrania porque eso es lo que hace que haya más disponibilidad en el mercado mundial de alimentos y de esa manera bajan los precios y llega a más gente la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!